10 y 41, 11 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires Nos estás escuchando a través del FM 95.9 También a través de FM Rock and Pop.com Y si no, a través de, por ejemplo, aplicaciones para tu celular Hay un montón de aplicaciones, como por ejemplo Tunein Bochaman Si, 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 para agarrar el streaming de la Rock and Pop Y si no, Radio Clásica, Radio 95.9 Aquí estamos Nos comunicamos con el hashtag GenteSexy Eso no, no me quiero olvidar No usamos más la cuenta GenteSexy-959 La vendimos Si, así que si mandas un mensaje a esa cuenta No lo vamos a poder leer, ojo con eso, eh La cuenta de la Radio Rock-Anne-Pop Y utilizamos el hashtag GenteSexy Además, utilizando el hashtag GenteSexy Probablemente te puedas encontrar con alguna referencia pornográfica De algún país centroamericano Porque siempre como Buenos días, mi gente sexy Para todos ustedes Sí, esto es para usted, mi gente sexy Estaba viendo en cancha llena el site de lanación.com Una nota que me resultaba interesante Que tiene que ver con las anécdotas de las listas mundialistas, eh Ayer nos llevamos una sorpresa porque quedó afuera Vanega O no, Carlos, vos la pasaste malo Yo la verdad que quedé en una pieza con lo de Vanega No lo esperaba para nada, ¿no? Sí, es verdad Y nada más Y no tengo nada más para decir Fuerte Realmente fue sorpresivo lo de Eber Vanega Tremendo Pero siempre pasa eso con las listas Siempre hay alguna anécdota Y me estaba viendo la nota esta de La Nación Y habla de cómo se fueron formando las listas en los mundiales Habla desde el 74 Pero ponele que arrancamos en el 78 Que tiene un caso emblemático Y es cuando Diego quedó afuera Por ser muy chico Por ser muy chico Es una decisión que después Con el tiempo quedó como anécdota Básicamente porque Argentina ganó ese mundial Pero si Argentina no hubiera ganado ese mundial Probablemente sobre Menotti hubiera pesado La idea de que a Diego no lo había llevado Porque Diego estaba en constante crecimiento Por más que era una criatura Sí, pero creo que no era un indiscutido Como lo fue ponele Messi en el 2010 Digamos que no había llegado el status quo De jugador indiscutido De hecho Parece mentira Y yo siempre es una leyenda En el 86 Como pasa con Messi hoy Se discutía Maradona igual Antes En el 86 se lo discutía también En algún sector En el 78 Lo que hizo Menotti Fue inclinarse por el Beto Alonso El que llevó en el lugar de Diego La duda era entre Diego y el Beto Alonso Y llevó al Beto Alonso Que ya estaba Utilizaba la camiseta número uno Sí Y era el jugador emblema de River El 10 de River Un jugador increíble El Beto Alonso Dicen aquellos que lo vieron Nosotros lo agarramos en sus últimos coletas El Beto Alonso El de la pelota naranja Vimos nosotros Pero no llegamos a verlo tanto No, no Pero espectacular Digamos ese Beto Alonso Increíble igual El River del Bambino Increíble Y también en el puesto del Diego Estaban Villa y Valencia Después del 82 El 82 es un mundial muy particular Porque era Probablemente Por nombres Es la mejor selección argentina que hubo Porque estaban los mejores del 78 Sumado Ramón Díaz y Maradona Los dos que venían de ser campeones juveniles En el 79 Y la rompían Ramón Díaz es uno de los mejores delanteros Que tuvimos acá Hay muchos pies que lo tienen como técnico Pero realmente era un grosso Y en esa selección Mirá Dejó afuera varios Que tenía ahí Menotti era el técnico todavía Dejó afuera a Enzo Bullieri Raúl de la Cruz Chaparro Un jugador que jugó en central Me acuerdo Edgardo Bausa Edgardo Bausa Hoy técnico de San Lorenzo Y a Jorge Gordillo Gordillo el de River Jorge el tapón Gordillo Y llamó a Santiago Cucurucho Santamarina Delantero de Newell's Que terminó jugando dos partidos Contra El Salvador y Brasil Después viene todo lo que tiene que ver con Bilardo Que ya empiezan los mundiales míticos Con las listas míticas De los mundiales míticos Bilardo con los medios en contra Bilardo que se fue de la Argentina rápidamente Para llegar a México ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Ah, ah, Cortina de Mundiales Yo la escuché a... Me pareció que era Valeria Dije, me estás emocionando Sentí una Valeria que entraba De a poquito Entraron dos a último momento El Vasco Larticochea El Vasco Larticochea Y Miguel Celada El tercer arquero Gran arquero Que entró a la selección Solamente para jugar a tribias ¿No? Para que pueda jugar a una trivia De quien era el tercer arquero de la selección El arquero suplente era Luis Islas Que tenía 20 años Una cosa así Y quedaron afuera Los nombres que quedaron afuera Son increíbles El Pato Filiol Enzo Trocero Miguel Ángel Ruso Ricardo Gareca Y Alejandro Sabela Eran grandes jugadores De hecho Ricardo Gareca Es el que hizo el gol Por el cual clasificamos Luego de una patriada de pasarela Que no jugó El Mundial Hay un caso emblemático Que es el del Mundial 90 Cuando se quedó afuera Jorge Valdano Jorge Valdano Se había retirado del fútbol En 1987 Y Bilardo lo convenció De que volviera a entrenar Porque no encontraba Un delantero Tan bueno como él Por lo menos Para su idea De... Para el esquema Que él tenía Y Bilardo a último momento Y Valdano no llegó No... En un momento No... No pudo No cedió Después de nadar Seis meses Me fui a morir en la orilla Dijo Valdano No, pará Luego de que se quedó afuera De la lista del Mundial 90 De todos modos De todos modos Con el tiempo La ausencia más fuerte De la lista del Mundial 90 O la que más Se discutió Fue la de Ramón Díaz Porque realmente Venía de jugar muy bien Venía de jugar en el Inter Y en el Mónaco Y realmente la rompía Ramón Díaz Muchos lo atribuyen Obviamente A que no tenía Una buena relación Con Diego Que se distanciaron ellos En el Mundial 94 Jugó el Burrito Ortega Era como El joven El joven Esperanza En el Mundial 94 De hecho cuando Diego Queda desafectado Por el doping El Burrito pasa a ser Como la carta salvadora O quien La rezábamos todos Estaba en un gran momento El Burrito Ortega Jugando en River Descosiéndola Y el que había quedado Fuera de Darío Franco Te verás que se había fracturado Con Marco Sandy Con un jugador de Bolivia El Mundial 94 Tuve una selección Que era maravillosa también Era un gran equipo Era un gran equipo Lo que pasa es que El golpe fue muy duro Pero estaba redondo Estaba atistuta Estaba el pájaro canigia Era muy bueno En el 98 En el 98 Pasarela llevó a Balbo Llevó a Balbo No llevó a Canigia Dejó afuera a Bacedas Yo me acuerdo mucho Cuando quedó afuera a Bacedas Porque era un jugador Que todo el mundo pedía Y lo dejó afuera Último momento Llevó a Pablo Paz Me acuerdo también Esto también lo estoy leyendo Y estoy viendo las fotos De la nota que salió En cancha llena No es que estoy laburando Solamente con mi memoria ¿Cómo sabe de Mundial este pibe? Lo estoy leyendo Lo estoy leyendo En el Mundial 2002 La sorpresa de Bielsa Fue llevar al pájaro canigia Que tenía 35 años Jugaba en Escocia En el Glasgow Rangers Club Hoy que está jugando En el ascenso Porque desapareció Y volvió a aparecer Y dejó afuera a Julio Cruz Que había sido un El jardinero El jardinero Cruz El jardinero Cruz Es un jugador Que fue escrutado Durante toda su carrera De Gardiner Siempre, siempre Gardiner Cruz Dejó afuera a Saviola A Riquelme Y a Saja Y llevó al pájaro canigia Que la anécdota Del pájaro canigia Fue que Fue expulsado sin jugar ¿No? Porque puteó Desde el banco de suplentes Hermoso Una hermosa anécdota Una hermosa anécdota De canigia Y acá hay un parque Yo ni me acordaba Esto En el 2006 Quedaron afuera varios Varios que es increíble Que hayan quedado afuera Como Zanetti, Samuel y Verón Verón se quedó afuera Porque estaba peleado con Zanetti Y... Perdón, con Sorín Y Zanetti Nunca voy a entender Por qué se queda afuera De los mundiales Pero Pekerman llevó a Julio Cruz Sí Bueno, bueno Pekerman lo llevó a Julio Cruz Llevó a Palazzo No llevó a Agüero Agüero igual era un caso similar Al de Maragora en el 78 Era muy chico todavía Palazzo venía a jugar muy bien En Boca Pero Julio Cruz Fue muy polémico Porque en el partido Contra Alemania Eligió poner a Cruz Y no poner a Messi Que es lo que todavía Le siguen Reclamando Le siguen reclamando Y en el mundial 2010 La perla La perla La perla fue Garcés La perla fue Garcés Eso fue la Lo que más se discutió Y lo que recuerdo Era el rumor Que había instalado Nuestro querido Joe Fernández Que era que Diego Había soñado Con que Garcés Levantaba la copa del mundo Y que por eso Lo había convocado Y que mucha gente Se lo creyó Y se hicieron notas Con respecto a eso Y en realidad Lo llevó Porque se le cantó Porque le gustó Vaya uno a saber por qué Vaya uno a saber por qué Era muy raro La verdad que era muy raro Y el mismo Garcés Lo sabía Estuvo la bandera De Garcés Traía alfajores Este Es una bandera Que fue Fue mítica Pero Pero fue raro Fue raro Y ahí también Quedó afuera Sanetti Lo que pasa es que Escrutarle decisiones a Diego Siempre ha sido muy difícil Porque Diego Es Diego Básicamente Pero bueno Probablemente Probablemente Después Nos comimos un gran pise mierda En el Mundial 2010 No nos comimos Alemania hoy Si No nos comimos el chamuyo El chamuyo de los alemanes Pero Nos destruyeron Era simplemente una nota Que había salido En cancha llena En cancha llena Con respecto a algunas anécdotas De las listas Y estaba bueno comentarlo Porque En la lista de ayer Se quedó afuera Vanega Que era algo sorpresivo Y entró de Michelis Alguien que se Metió a los empujones En la lista Jugando bien En el Manchester City El equipo que salió campeón Y siendo titular Indiscutido En los últimos partidos Eso solo Nada más Yo pondría Si no te molesta Si no te jode Andrés Calamaro